Vamos a darle para allá maestro entonces Es Whitman Peña Vamos a ver Dike que te canta Con el compadrito Te dejo ahora Por favor no me implores Voy a dejarte Voy a dejarte Te dejare Por favor no me implores Porque un hombre no llora Y no pide perdon Y no pide perdon Y no pide perdon Tu fuiste la culpable Que si amor se acabara Fuiste quien destruyo Toda mi vida Fuiste quien latimó mi corazón Tu fuiste mas Y me dejaste solo Y sin sanidad Te dejo ahora Por favor no me implores Porque un hombre no llora Te dejo ahora Por favor no me implores Porque un hombre no llora Te dejo ahora Te dejo ahora Porque un hombre no llora Y no pide perdon Y no pide perdon Y no pide perdon Y no pide perdon Fuiste quien Fuiste quien lastimó mi corazón Fuiste quien lastimó mi corazón Tu fuiste mala Y me dejaste solo Y sin sanidad Y no pide perdon Te dejo ahora Te dejo ahora Por favor no me implores Porque un hombre no llora Te dejo ahora La malesta La malesta ya esta fuera Porque un hombre no llora Una bulla Santiago Tu fuiste la culpable Que este amor se acabara Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón Tu fuiste mala Y me dejaste solo Y sin sanidad Te dejo ahora Por favor no me implores Porque un hombre no llora Te dejo ahora La malesta ya esta fuera La malesta ya esta fuera Porque un hombre no llora En mi En mi